Hola, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidas y bienvenidos a los cursos en línea de Pedagogía 3000. Soy Noemí Paimán y hoy tenemos un súper tema. Vamos a ver la arquitectura y la decoración. Puede ser de cualquier ambiente pedagógico. Es un mundo entero a explorar y yo pienso que es un tema maravilloso. Vamos a empezar. Arquitectura. Veremos también Escuelas del Mundo, Escuela de los Siete Pétalos y la decoración. Bueno, aquí vamos a repasar nuestros cinco sonidos platónicos y sus significados. ¿Se acuerdan de sus clases de geometría? El primero, ¿cómo se llama? Te, tetraedro. El cubo es el hexahedro. Aquí tiene ocho lados oxahedro. Octahedro. Aquí isocaedro y dodecaedro. Le puede utilizar en el ambiente escolar, en las construcciones, en los juegos, en grande y pequeño tamaño. Aquí ismí lindo. Es un dodecaedro de Qatar. Es la escuela de medicina. El dodecaedro nos interesa. Dice que es la forma de congelar ADN. No puede ser en pequeño. Puede ser como aquí. Se ve abajo. Un tamaño pequeño. Puede ir adentro para leer o para dormir o para hacer algo más íntimo. Puede ser en grande o puedes jugar con eso. El otro aquí es un icosaedro. También de Qatar. Es muy bonito. Aquí abajo es la forma más simple. Se hace simplemente un icosaedro. Se saca la parte de abajo y ya tiene esa estructura fácil de montar. Y puede hacer una clase adentro o una actividad especial. No hay que olvidar afuera, en el patio. Siempre naturaleza. La naturaleza. La naturaleza es pura geometría. También. Plantas, plantas medicinales, huertos, plantas sutiles. Siempre esté en contacto con la naturaleza. Puede poner los cinco sólidos platónicos en el patio para jugar. Aquí hay una pared escalada. Hay que combinar con ejercicio físico, obviamente. Y abajo me gusta. Es una combinación de dodecaedro. Dodecaedro, dodecaedros, pero se puede escalar. Los puntitos aquí de color rojo, verde y amarillo es para ir encima y también se puede jugar adentro. Aquí tenemos algunos domos. El primero es el más simple, que es como un icosaedro sin la base. Después viene por frecuencia. Si no, V2, V3, V4 es por niveles. Más frecuencia, más redondo se vuelve el domo. Se puede hacer aquí talleres, actividades. Les gusta a los chicos. Se concentran mucho dentro. Les encanta la estructura. Y considerar la Fibonacci, la proporción aórica, que es 1 por 1.6, que está, la podemos utilizar por dorado. Y también dice que la Fibonacci o la espiral Fibonacci tiene relación con la matemática gracias al número FI y la proporción dorada. Cuando se piensa arquitectura, hay que pensar un poco de Feng Shui también. Eso de Feng Shui es de la China o Bastu Sastra, que es de la India. Por ejemplo, esta escuela que se llama Mandala International Academy en México, es primaria secundaria, está construida bajo esos principios y también bajo principios de geometría universal. Ve que las formas son redondas, la entrada es preciosa, hay un río que corre. Es muy, muy, muy lindo. ¿Alguna noción de Feng Shui básico? El corte de chi, cuando hay un ángulo, dice que no es saludable para el ser humano. Por ejemplo, si atrás de mí hay un objeto, una pared que da un ángulo así, o un closet o una punta de mesa, eso es dañino. También las columnas cuadradas tienen que ser redondas, que si hay cuadrado hay que taparle con algo o poner plantas. Hay que evitar las vigas y no hay que taparle. Fuga de chi es como cuando resbala el chi o se va. Chi es energía. Por ejemplo, dos ventanas una frente de la otra, escaleras que van con mucha pendiente, o entrarse justo sobre la entrada hasta el baño. Cosas así se llaman fuga de chi. El Feng Shui hace mucha énfasis en limpieza física, que esté todo limpio, pintado, nada roto, nada que no funcione. Eso ayuda mucho a mantener una energía más alta. Evita las esquinas muertas, por eso les gusta la forma más redonda. O si no, poner plantas, ayudar a que esté bello, armónico y con energía por todo lado. Otra idea es tener los baños con colores. La entrada que sea acogedora. Puede tener una fuente de agua, plantas, libre de obstáculos, limpia y considerar los cinco elementos. Aquí un buen ejemplo de baños con colores. Esto es tomado de proyectos de las escuelas de los siete pétalos. Cada pétalo tiene su color y habíamos pensado que los baños pueden corresponder al color, además que le da más alegría y transformar los baños en algo bello, armónico, lleno de colores y alegría. ¿Qué decoración utilizar para las escuelas? No sobrecargar. Se puede tener colores, pero no por todo lado. Hay un poco de, que sea un poquito sobrio, es bueno para los chicos. Y rincones, rincones con los proyectos donde se puede ver lo que hacen. Todos, acuérdense que la divulgación se activa. Entonces, acabar con la exposición, poner sus obras y hacer visitar también a los papás como un rincón del proyecto, donde se lo ve acabado y la satisfacción de acabar también. Después dice que hay tres. Son arquetipos. Algunos estudios dicen que a los niños, y por los arquetipos profundos del ser humano, desde los tiempos inmemoriales, les gustan las cuevas, trepar, árboles y plantas. Y obviamente que lo que hagamos no sea sobrecargado en sonido también, que el sonido esté bonito, en buena acústica y divertido, obviamente. Mira la cueva. No sé quién tiene más, se divierte más haciendo esta cueva, si es la docente o los chicos o todos a la vez. Puedes poner tu clase de dinosaurios, tu clase de prehistoria, plantas, geología. Puedes hacer pinturas rupestres. Es muy divertido. Y les encanta estar adentro para un cuento, un momento especial. Eso se llama el rincón de paz. Es decir, un lugar especial donde pueden estar tranquilos, donde... No es castigo, ojo. Es un lugar donde ya es visible que aquí es una cultura de paz, aquí es la paz, y puedes descansar o estar con una actividad tranquila. En Chile, la mayoría de los kinder, pre-kinder, ya tiene su rincón de paz. No me gusta cuanto la palabra rincón, pero digamos su espacio de paz y es visible. Es claro que aquí es un lugar de paz. Trepar es en Camdan. Eso sí, es lo máximo. Hay una razón. A nivel psicológico, dice que trepar y tener una visión desde arriba te da más amplitud, más visión, más seguridad. Curiosamente, ¿no? Estás arriba, pero tienes más seguridad y lo pasan siempre súper bien. Mira, Chiquita está al revés. Está con una súper capísima. Puede ser más simple. Aquí para llegar de un lugar a otro. Hay una cuerda. Y arriba hay, se llaman net o mayas que pueden subir y bajar y estar más arriba también. Esos son patios con muros de escarada, entonces es bueno poner esos muros afuera también. Y aquí se te baja el bullying, obviamente. Esos son las famosas mayas que son muy lindas y muy seguras, porque una vez arriba ya no les puede pasar nada. Y es con colores, eso es muy lindo. Puedes leer aquí, dormir o hacer alguna actividad. Eso fue hecho en Japón, los primeros, y es un éxito total. Además, el nivel de espacio te maximiza los espacios, porque va a ser la actividad debajo y es como tener un segundo piso sin tener que construir. Bueno, chicos, les fascina. El otro arquetipo es el árbol, porque el árbol es la conexión entre la tierra y el cielo, es el árbol de la vida. Y si no, lo mejor, obviamente, es tener un árbol físico para reunirse. La energía del árbol es súper, súper importante. Se pueden hacer casitas en los árboles o plataforma. Normalmente no hay que clavar en el tronco, hay que hacer alrededor. Yo conocí una escuela en Nepal y tenía su plataforma y aquí hacía sus meditaciones y sus actividades tranquilas que estaban debajo del árbol más grande del patio. Había un mini bosque allá. Y obviamente tenía su plataforma. Hay otras escuelas como Democratic School. Yo visité una una vez y tenía asamblea general en el árbol y reuniones. Tú ven al árbol y haces sus reuniones. Es muy lindo. En la misma línea puedes tener tus productos orgánicos verticales, pues como un jardín vertical. Aquí es un muro con lechuga, otro con planta, otro en un espacio con agua. Puede ser una clase de esencias naturales. Es precioso. Que entre la naturaleza en todos los espacios educativos. Sensor rooms son lugares especialmente acomodados. Para tener un acercamiento multisensorial, los cinco sentidos son activados. Y acuérdese que cuando los cinco sentidos están activados afuera, activa los cinco sentidos adentro, más la intuición, 11 sentidos. Hay colores, olores, se pueden dar masajes o hacer automasajes, sabores, sonidos muy agradables. Ahora, ¿qué se puede hacer con la escuela de los siete pétalos? Esos son algunos diseños que teníamos pensados. Consiste básicamente a tener siete áreas, para siete áreas pedagógicas del desarrollo integral del ser humano. Aquí es un tenero grande. Arriba es la parte física, hay un circo, un dojo. Después la parte cognitiva, pirámide, astronomía, observatorio, la parte social, un tipi. Formas en pirámide o hexagonal puede ser también. Arte puede ser lugares que se pueden transformar, domos. La parte ecológica, verde, oficios, rojo. La parte de río personal, aquí hay estructuras redondas, una cueva, un dodecaedro. Obviamente, todos los pétalos, obviamente, están entrelazados. Y ahora es de moda de tener materias entrelazadas y contextualizadas, obviamente. Pero los siete pétalos permiten asegurarse que cubrimos los siete niveles de desarrollo integral del ser humano. Aquí es una propuesta para Argentina, arquitectura Sofia Alonso. Es a forma, a base de domos, que es relativamente barato. O sea, hay un domo por los pétalos y algunos se reúnen por toboganes. Muy bonito la propuesta. Y los senderos se entrelazan así como un ADN. Muy bonito. Eso es Earthship, propuesta de Michael Reynolds. Básicamente, es hecho con basura. Aquí hay siete espacios más la entrada. Ocho. Y es súper fácil de hacer. Eso es en forma de Fibonacci. Puede ser cada pétalo en esta forma también. Es muy elegante. Es muy bonito. Esto era para una sala de exposición. Es más como Exhibition Center. Como una exposición permanente sobre educación, pedagogía, herramientas nuevas, productos nuevos. A nivel pedagógico y un centro de conferencia, conference center, al centro. Es una propuesta para Italia. Los pétalos están en forma de círculo y son reunidos y hay un techo donde pueden correr encima. Es otra propuesta para Bolivia sobre dos pisos para utilizar más sus espacios, sus talleres, correr, tener varias actividades. Y una propuesta también es Bolivia, que sea una escuela comunitaria en el sentido que tiene interfase con la calle y la comunidad y el bar. Entonces, había plantas y jardines en la vereda, también murales. El internet de la escuela también es internet para los niños del barrio. Las tiendas también. Las tiendas también. El pétalo rojo. Había una bakery, una para hacer pan, una panadería. economía justa, estar abierto de noche para la comunidad, también el fin de semana. Era un proyecto social popular que daba otro papel a la escuela, un papel como un faro para el barrio, donde están los nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevas frentes de energía, de labor en un grupo, de solidaridad, de cultura de paz, súper necesario. Y aquí eran las terrazas y utilizamos el piso superior, un lugar para los voluntarios, una cafetería para los voluntarios, para los papás, para todos. Una academia para que otros profesores, docentes, maestros, maestras se puedan capacitar. Y un montón de actividades también en el techo. Muy divertido, la verdad. Algunas ideas, teníamos la… Hoy había una invitación para dormir también para los chicos. Todas las terras están verdes. Había plantas en la vereda, como les dije, pero también en la terraza había un metro, pero vertical, un metro cuadrado por estudiantes. Sus talleres también, la bandera de la paz. Y todos los techos para correr y trepar. Obviamente los snacks son saludables. El café net. Y otro proyecto va aquí para la parte bombana. Si hay pocos espacios, pueden poner los pétalos uno encima del otro y reunirles con tobuganes, por ejemplo, para ir de un piso a otro, para bajar de un piso a otro. Es un proyecto más grande. Era un centro cultural de los siete pétalos. Era para Francia. Ese sí es más ambicioso, más completo. Y adentro era muy divertido. Había un montón de actividades relacionadas a cada pétalo. Como un centro cultural. También hemos reunido algunas escuelas alrededor del mundo que me gustan mucho. Nos gusta, tenemos un equipo de arquitectos que se llama Arquitectura 3000, que cada año nos reunimos y veamos qué posibilidades hay para las escuelas de ahora y de mañana. Los diseños de Michael Rice de Irlanda son basadas en la geometría universal. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo para los niños también. La de Bali que vimos en los cursos anteriores, en el pétalo verde, se llama Green School, es en Indonesia y las propuestas arquitectónicas son muy lindas a base exclusivamente de bambú. Es espectacular, además que es muy fresco. Y la Forest School, que no tiene ninguna estructura, que también hay que considerar eso. Y los niños lo pasan afuera todo el tiempo. De 0 a 7, 8, 9 años, es maravilloso lo que pueden hacer allá. Y son muy fuertes físicamente y emocionalmente. Se llama Forest School. Otra propuesta es del arquitecto Prakash Nair, se llama Flexible Learning Environment o Open School. Es entorno de aprendizaje flexible o escuela abierta y básicamente no tiene paredes. Al no tener paredes, hay grupos de actividades, pero se respetan, no hace mucho ruido porque es todo en paralelo. El profe, que es más un acompañante, ya no tiene su pizarra y no es frontal porque no tiene. No tiene su pizarra y no tiene los pupitres así en línea. Entonces se ve más obligado a hacer actividades, hacer proyectos, labor en equipo y cambia totalmente el ambiente. Y los chicos, cuando yo estaba allá en una de esas escuelas en Estados Unidos, y era la tarde, estaba lleno de niños. Y dije, pero ¿por qué están los niños si normalmente abren solo la mañana? Ah, no hay niñas que quieren acabar sus proyectos y estaban a mires de proyectos y hacen todo en el cloud y en la dube, sobre todo. Y tienen sus talleres después de música, de cocina, de todo. Muy, muy, muy completo y muy social. Tenía también una zona de interfaz o interfase con la comunidad. O sea que en Estados Unidos no se ve mucho eso. Bueno, en ningún lugar todavía y eso va a cambiar. Singapur, recomiendo un video también con los conceptos de Flexible Learning Environment de Prakash Nayar. Este es TPA Singapur American High School. Y ve cómo hace sin paredes o mete un panel si quiere cerrar una clase específica, cómo hacen las exposiciones, las labores en equipo. Es muy lindo. TPA Singapur American High School. TPA Singapur American High School y también para que la comunidad de Prakash Nayar. Eso es el video. Lo otro video que me gusta mucho, TPA, arquitecto Tezuka, con K de kilo en Japón. De Japón es Fuji Kindergarten. Y utilizan todos los techos para correr, así que decía el arquitecto Tezuka que tiene que correr de 1.4 kilómetros. Pero algún chico corría hasta 6 kilómetros por día. Están chiquitos, 3, 4, 5 años. Entonces, daba todo el espacio para correr y tapar el ángoles. También tenía su malla. Eso es otro video que puede ver. Se llama This is the most active class in the world, la clase más activa. Entonces, aprende la clase más activa del mundo. Esa es una clase donde puede hacer a la vez ejercicios. Y es muy, muy simpático el asunto. Y el profesor más relajado. No tiene que hacer mucho menos porque aprenden casi solo. Se llama Self-Learn. Bueno, otros diseños más de tipo empresarial para secundaria o universidad. Súper simpático. Otros diseños, esos se llaman en torno STEAM o STEAM. Que mezcla ciencia, tecnología, arte, matemática e ingeniería. Entonces, está todo montado en lugar con todos los artefactos que necesitan para hacer los proyectos de manera práctica y activa. Esa es la propuesta de Our University, donde aprender es divertido. Eso es otro diseño. Eso es en Kiev. Que al piso se ve dónde van. Se puede ir a los siete pétalos. La verdad, eso fue para una empresa de, a ver de qué era, de una escuela de idiomas. Entonces, seguía tu color y llegabas a tu clase. Me gustó. Era muy, muy lleno de color. Esa es la escuela que les dije que se llama Mandala International Academy en México. Esa es la entrada tiene en forma de piña. Había siete piñas así que representan la glándula piñal. Había obelisco. Había, eso es la planta, la vista general. Trece domos. Forma más en curva. Aquí es la piscina. La pirámide y todo el entorno de la naturaleza. Adentro había cristales. Había formas muy bellas. Esto es la parte de arriba. La parte de abajo que era, se ve el reflejo, ¿no? Que era pura agua, las escaleras preciosas. La piscina porque hacían meditaciones en agua. Y tenía obelisco aquí también. Una preciosa alberca o piscina. Era basado sobre el Frenchie también. Había una montaña de poder atrás. Y lo que me interesa mucho, había muchas palabras en todos los idiomas. Y positivas, obviamente, en todas las gradas. Entonces, aprendía de los dos países, otros sitios más. Y eran mensajes súper positivos. Además de cultura de paz. Aquí tenía su pirámide, grande, bastante grande. La flor de la vida al piso. La música estaba estudiada. Ellos tenían música a 528 hercios. Que es el complejo Timo Corazón. Los cuatro elementos. Muchas clases sobre cultura de paz. E intercambio con otras escuelas del barrio sobre el tema de la cultura de paz. Además de muchas actividades. Se llama cross clases. O sea, clases articuladas. Donde dos profesores de materias diferentes daban una materia. Y proyectos. Proyectos también sustentables. Economía justa. Socialmente justo también. Domos para talleres. Todos los talleres estaban en esta estructura que se llama domos. Había 13 de ellos. Tenía un observatorio solar. Un observatorio solar prehispánico. Un temazcal. Cultura hidropónica. Un vanadero. Había un laberinto. El jardín era en forma de laberinto. Y muchas más actividades verdes. Y un entrepreneur bazar. Un lugar para hacer sus actividades y sus proyectos sustentables. Como entrepreneurship. Eso en la privada. Pero también había una escuela pública que visité en Bulgaria. Por eso la puse aquí. Que hacía cosas maravillosas. Se llama Co-Previs-Titsa. Public School. Bulgaria. Por ejemplo aquí donde está la computadora. Las clases de computación. Todo lo que es digital. Tenía sus test. Y podía utilizar las máquinas. Al mismo tiempo. Y hacer actividad física. El ejercicio físico. Tenía un gimnasio también. Abierto a todo. Aquí hay una lista de lo que vi. Era todo muy cómodo. Era como si fuera una casa. Que se llama. Hay un nombre para eso. Como hogarización en español. Los colores también. La luz. La iluminación. Había sofá. Logares para socializar. Momento de relax. Sala de gimnasio. Punching ball. Muros de escalada. Steps. Como hemos visto. Y gimnasia dentro de la escuela. O sea. Un gimnasio. Buena acústica. Y otro consejo. Si se puede tener mascotas. Es muy bueno. Y la música. A 432 Hz. 524 Hz. Y 963 Hz. La primera por la armonía. La segunda por la conexión con la interés emocional. Y la tercera por la conexión interior. Otra escuela que me encantó. Se llama Jaoregui Beri de Uruguay. Una escuela de primaria. Que se ha construido con microrenos. Que se llama Earthship. Earthship.com Es muy interesante. Totalmente sustentable. Hace calor de invierno. Hace fresco de verano. Que es un bien caliente allá. Recicla el agua. Y eso es interesante. Porque es una escuela pública de primaria. Entonces esos niños ya. Tiene. Su escuela totalmente sustentable. Otro diseño. Es aquí de Michael Reynolds. Y es bueno que sea en el ámbito escolar. La verdad. Aquí se ve la escuela de Uruguay. Aquí con esa estructura. Es donde mantiene el calor de invierno. Y donde es fresco. Y hay más ventilación de verano. Bueno. Esos son los principios de arquitectura sustentable. Que se considera obviamente la condición climática. La hidrografía. Los sistemas del entorno. Y se lo incorpora en la construcción. Después me gustaría mencionar que. Hay mucha investigación que estudia. La frecuencia de los lugares. Y. Muy interesante. Los lugares antiguos. Tantos antiguos. Lugares de ceremonia. O lugares especiales. O llamados sagrados. Se ha descubierto que tenía una frecuencia. Sincronizada entre 95 hercios. Y 120 hercios. Y hay que saber que la activación del lóbulo frontal. Es cuando estamos a 308 y 112 hercios. Es decir. Dentro de este rongo. De frecuencia. Y dice que hay un cambio en la corteza prefrontal frontal. Lo que se llama el cuarto cerebro. Y eso para estudiar es muy bueno. O para aprender algo. Y eso deberíamos recrearlo en el sistema de. Entorno pedagógico. O escolar. O de educación. Hay muchos estudios de Paul de Vélez. Es francés. Sobre esas frecuencias. También ha dicho que los tempos mecaníticos. También por todo el material. Y la forma. De las gravedades. O formas redondas. Tenía una frecuencia que también iba de 95 a 120 hercios. Y eso hay que tomar en cuenta en las escuelas de mañana y de hoy. Porque también va a la par con las ondas cerebrales. Cerebrales. Beta, alfa, teta, delta y hasta gamma. Y eso activa mucho más. No solamente la concentración. Pero los niveles de conciencia. También en la pirámide de Egipto. Algunos libros. Álvaro Ponce de Leó. Taronvaco. Álvaro Merkizedek. Michael Schneider. Eso es en inglés. Y Winterdam. Y hay mucho en la web. Y muchos videos. Muy lindo. Recomiendo para los niños y las niñas. Pato Donald y la geometría sagrada. Que se llama. Una magia de la matemática. Nikola Tesla dice. Si quieres encontrar los secretos del universo. Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Toda partícula es una onda. Y lo podemos meter en práctica con la arquitectura. Y la decoración de nuestros ambientes de educación. Es un tema pasionante. Invito a todos los arquitectos. Pero también a todos nosotros. A poner en práctica eso. A ofrecer bellos entornos a los chicos y las chicas. A nosotros mismos. Desde pequeños. Desde prekinder hasta universidad y más allá. Y investigar más. Y poner en práctica. Es muy lindo. Es un gran giro. En la educación. A nivel local y también mundial. Y muchas gracias por estar juntos. En el próximo video vamos a ver geometría. Justamente. Geometría universal y todos sus secretos. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.